Estamos con Claudio, en Chile, probando el dispositivo Windbooster, una vez más, acá Diodomingo. Este es un Kia Rio Eurocopa 1.4. Vamos a preguntar acá Claudio qué tal fue su primera impresión con el dispositivo. Sabemos que este es un auto baja cilindrada, un poquito pesado, tiene mucho lag en baja, pero con este dispositivo logramos cambiar eso. ¿Cuál es tu percepción ahora? La moto ha cambiado harto la reacción del auto. Uno acelera e instantáneo la aceleración. Sobre todo con aire acondicionado, que antes el auto se ponía muy pesado, ahora ya no pasa. Con aire acondicionado funciona perfecto. Y en modo económico también, se siente el pedal un poquito más flojo, es para economizarlo en sí. O sea, recomendado. Recomendado, 100% recomendado. Nos dejamos instalados. Gracias, acá, Trade Chief, Chile.